hola youtube me quitaron el pato de la boca yo ya me estaba redamiendo lo hubieses pensado antes antes de dejar el canal tirado durante dos meses lo hubieses pensado ahora agarro esto y lo edito yo buscate la vida ahora volvemos para para hola amigo de youtube tiraba todas las internas y ahora tiraba el saludo para para reacción genérica por ahí haber visto esto ya mujer de compito que rico me gusta probar tu boca me vuelve loco cuando dice que soy el que te provoca es el hijo de puta este te escucha hijo de puta nosotros en corto va boludo es que soy yo literal tío amigo me la habido what the fuck jajajajajajajjajajajaja jajajajajajajajajajaja easy Si Juego 7 horas seguidas con mi amigo y me dice que se va a acostar Yo con la percepción de la realidad del drama Me encanta crear un copyright Como que te diste irte si recién te vi llegar ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Oh no! Recién ahora entiendo este chiste de mierda ¡Eh! 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 ¿Eh? ¡A casa Pepe! ¡Ay! ¡Es de Real Madrid! ¡Creí que era de Boca! ¡Vamos! ¡Mirá, diamante! ¡Vamos! ¡Mirá, netherite! ¡Ah! Bueno, se ve mucho por suerte ¡Flashbang! ¡Guan, te mutean! ¡Ahí está! ¡Esera, Momo! ¡Jajaja! ¡Puta de mierda! ¿Y esto es? ¡Nice! ¡Oh! 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 ¡Puta de mierda! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡AH! 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 ¿Qué hice esa cara, bludo? WTF? ¿QUÉ? ¿QUÉ?! Amigo, ¿por qué no tenemos estos mods fall-up para nosotros, boludo? Eso es base, amigo, está re piola Amigo, ya tengo el outfit para mañana ¿Qué? Esto lo veo todos los años ¡Qué gran outfit! PIN 30 Lo voy a agarrar un Xbox, boludo Eh? ¡Daaa! ¡Ameo! ¡DALE! Ese sueño vamos a encontrar allá Esto de lo que yo soy, te amo De ti depende De ti depende encontrar un asiático con escudo El día que 4chan fue a la guerra contra Taylor Swift Alrededor del 2010 4chan era fanático de boicotear concursos Decían cosas como votar para que Justin Bieber Vaya a hacer un concierto a Corea del Norte Aunque Justin canceló, no se rindieron y fueron a por Taylor Swift Primero Taylor amó un concurso para que sus fans Elijan a qué colegio querían que visite Los de 4chan votaron para que gane un colegio de sordos Taylor canceló y no fue Son los hijos de puta Hay un famoso que los humilló Pero volvamos con Taylor Una radio armó una encuesta donde el fan que recibía más votos Iba a conocerla 4chan hizo que gane un tipo de 39 años que se postuló en joda La radio terminó cancelando el concurso Pero ¿sabes qué? Pitbull le ganó a 4chan Sí, lo quisieron trolear y el dolape se la re bancó Entre Walmart y Pitbull armaron un concurso Para que Mr. Worldwide vaya al Walmart más votado Y los de 4chan votaron para que vaya Al más remoto del país En Kodiak, Alaska El señor Pitbull cumplió su palabra Fue, hizo un show Le vino bárbaro a la policía Y además el internet le dio la llave de la ciudad No, la hizo todo el pelado Un chat Un chat Se la re bancó con todos los huevos Los personajes de animatronic aquí Se ven un poco caliente a la noche ¡Ah! Vamos a ver qué está pasando Oh, Dios mío ¿Puedo volver a ir? Sí, voy a volver a ir ¿Eh? ¿Dónde está? Oh, Dios? ¿Qué? ¡Guys! Oscar got blown up You should have seen it No, he's not It was amazing He got struck by lightning Oh god The whoopee cushion is electric It struck it Oh god Should I take his body back to the show? Hey guys Where is he? Oh god The whoopee cushion is Oh god Is it safe yet? Oh god Oscar is still dead Oh god Here Oh god Oh god I wonder if it's Oh god Big daddy cat meow meow Where okay He's gone Where'd they go? Hey I don't hear him anymore It seems safe I should go tell my friends Guys It's Oh my god 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 Where did he go? Where is he? He got struck by lightning Oh god It's a little pitotudo No Oh La puta madre No de nuevo no puede ser no puede ser no puede no puede ser de ahí son muy bien no puede ser amigo, mis de 2 metros ¿qué onda? temputador a sentenciarlos a morir por snusnu ¿eres gay? ¿eres gay? mi amigo, ¿por qué jugas a life en España? mira Freeman, solamente se me ocurre una idea para librarnos de este mundo tenés que venir a apretar este botón ay, 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 la puta madre ay, no, salí de acá Freeman, Freeman esto es re contra argentino alright, let's see what's in it oh, I'd rather go, it's yo, wait, how did you even get in here? you thought you could give me blocky backshots without my permission well, guess what now I'm about to give you that yes, king, treatment no alright guys I know that iron golems are overpowered and they kill me every time but I'm gonna get the last hit on him let's go and now you just run away with the light try and we are safe now we may have lost the battle but we won the war because we got the last hit on him and now I can I'm going to attack him and now I'm going to attack him I'm dicking him I'm sorry I'm sorry I'm sorry